En las adicciones, no es tan complejo, pero hay algunas cosas que empiezan a ser un poquito más claras. La elección de la droga, la elección de la droga, hay varios estudios que así lo demuestran, siempre tiene que ver con el estado de ánimo. O sea, ¿por qué unos fuman marihuana y por qué otros huelen cocaína? O sea, simplistamente se han dicho, bueno, las drogas porteras, las drogas de entrada son alcohol y tabaco y después seguimos a las demás. Esto tiene parte cierta. Pero también el factor emocional. La marihuana es un depresor del sistema nervioso central, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. Si yo permanentemente estoy ansioso, ojo chavos y chavas, si yo permanentemente estoy ansioso, ¿verdad? Y alguna vez me topo con la marihuana, se va a sentir riquísimo porque es un depresor del sistema nervioso central. La sensación de angustia va a desaparecer. Y allá está el riesgo con las drogas, que no son inocuas, que no... Cuando dicen, bueno, prefiero la marihuana, por ejemplo, que el tabaco, porque la marihuana es más natural. La doctora decía que el tabaco tiene 4 mil sustancias nocivas, 90 más o menos de ellas son cancerígenas, comprobado, ¿verdad? La marihuana tiene como 5 o 6 mil sustancias nocivas. O sea, muy natural, pero tiene mil o dos mil sustancias nocivas más que el tabaco y está puesto. Muchos de los componentes que la doctora mostraba en el cigarrillo, que por cierto es la máquina perfecta para matar. O sea, si tú quieres acabar con un país, regálales tabaco, ¿verdad? Y que fumen, fumen, fumen y se mueren. O sea, hoy por hoy es la única industria que sabe, que sabe que el 50% de sus consumidores se van a morir por el producto que están consumiendo. Y lo sabe. El Consejo Estatal de Prevención de Adicciones, ¿verdad? Que a la entrada de esta gestión gubernamental nos acusa, bueno, entramos a una, nos toca encabezar una coordinación de salud mental, ¿verdad? Que era un coordinador y tres psicólogos y una técnica en trabajo social, ¿verdad? Ahora, a los seis meses, convencemos a nuestras autoridades gubernamentales y creamos, se crea la dirección de salud mental, donde actualmente abarcamos con toda la red maravillosa que tienen los servicios de salud para llegar a casi toda la gente o a lo más que podamos. Al ser dirección, se nos acusa de desacato, en ese tiempo, una diputada que veía salud, por cierto, una maravilla de mujer, muy trabajadora, Carlota Storey Montalvo, nos acusa de desacato por no tener un reglamento interior del Consejo. Entonces nos damos a la tarea de averiguar, bueno, ¿qué onda? Si el Consejo suponíamos que existía, ya nos habíamos reunido en una o dos ocasiones con un grupo y nos damos cuenta que legalmente se publica en el diario oficial, pero nunca se hace absolutamente nada. Entonces nos damos a la tarea y creamos en ese tiempo ya el Consejo. Es para darles todo el articulado que sustenta la legalidad del Consejo y llegar a donde yo quiero, que es aterrizar en la utilidad de los grupos de autoayuda. Por historia siempre, y me toca a mí, después de 30 años de ejercicio de la psiquiatría, todavía aún ir a alguna información pública o algún evento de aniversario de algún grupo donde siempre hay un ponente que cuando nos ven, ¿verdad? O sea, nos tiran piedras, ¿no? Por historia siempre se ha creído que los grupos de autoayuda están peleados con la ciencia y nosotros venimos hoy, que también eso queremos que se lleven, a decirles que eso es un mito. No es cierto, ¿verdad? Y si no unimos fuerzas, si no sumamos nuestros esfuerzos, no vamos a poder con esto. Todos estos artículos me llevan a que se crean las vocalías del Consejo, ¿verdad? Y quedando de prevención de adicciones en población juvenil, esta la encabeza la maestra Cabrera Rivero, no me acuerdo ahorita exactamente del nombre, de la SEP, ¿verdad? Después la red de atención en áreas de urgencias, esta la encabeza el doctor Arseño Rosado, director del psiquiátrico, tratamiento y reinserción social, esta la encabeza el licenciado Víctor Roa, director del Centro de Integración Juvenil, de promoción de la denuncia, la encabezan los representantes de la Procuraduría y de alternativas de apoyo, que está representada por la Dirección de Comunicación Social del Estado, que es la que nos ayuda con todas las logísticas de eso. Yo me quiero hacer, quiero hacer énfasis en la de tratamiento y reinserción social.